bueno bueno amigos aquí estoy en la sam's ahorita comprando gracias a dios y miren le comparto algo algo muy sencillo pero muy cierto pero muy sorprendente porque miren ese ese cloro que está ahí yo hace poco lo compraba a 10 dólares este miren para limpiar la casa está eso sí que es una excelente este es una es algo excelente se me fueron las palabras disculpen mire algo excelente esto limpia pero bien bonito pero y están traes su hasta su refugio pero les cuento esto lo que quería contarles yo hace poco yo los compraba a 10 dólares no hace mucho no hace mucho para pena hace unos tres cuatro meses y para 10 dólares pero ahora miren el precio miren 6 a casi 7 dólares de un jalón más taxas y ya está miren el nombre como la ven todo está subiendo no ahora sí ya está siempre nada flojera limpiar y ahora me va a dar más todavía pero ni modos amigos este tengan comprar uno porque hay que limpiar bueno mis amigos donde quiera que estén espero que se la pase muy bien guarden su dinerito no gasten mucho y hasta la próxima saludos y bendiciones adiós